Un camión arrolló a una moto con dos ocupantes en Portachuelo, un joven murió y su acompañante se debate entre la vida y la muerte. Se debate entre la vida y la muerte un adolescente de 13 años, la cual fue atropellada por un camión cuando circulaba en una motocicleta. El hecho se registró en el municipio de Portachuelo. Tiene como la mandíbula quebrada en dos partes, el brazo partido en la mitad, la pierna, un golpe en la cabeza igual y según dicen que hay que hacer unas operaciones para ver cómo reacciona el cuerpo, por lo menos unos tres meses que va a estar internado. En el accidente falleció de manera instantánea Alejandro Campos Troncoso, joven de 19 años quien era el conductor de la moto. Los gatos estamos cubriendo nosotros porque no quieren hacer cargo de nada, dicen que no tienen culpa de ellos, que no sé qué otra cosa. Y la denuncia tampoco la aceptaron, no estaban en demanda para nadie. El camión sigue detenido todavía, pero dentro de 10 días dicen que si no hay otra documentación lo van a soltar el camión madre. La familia angustiada denuncia que el conductor del camión identificado como Agapito Upi Gregorio fue liberado sin explicación alguna. Exigen se haga responsable de los gastos.